¿Qué es la escuela diferente? De diferentes opiniones, diferentes personalidades, entre ellos hay respeto y se quieren como son. Nadie los quiere cambiar ni uniformar y eso es lo que los hace valiosos, valiosos también cuando llegan a una universidad. Hay cercanía con los directivos, hay cercanía con los maestros y entre los alumnos ha habido siempre cierta convivencia, tanto respetuosa pero especialmente amigable. Los maestros son muy diversos, las estrategias que utilizamos son muy diversas. La idea es que ellos quieran estar dentro de la escuela y quieran estar en contacto con sus compañeros, sí, es lo que queremos a esta edad, pero también con los maestros. O jugamos ping-pong con ellos, nos disfrazamos para hacerles bromas, el día de la bienvenida o cuando hacemos las despedidas. Creo que esos son momentos muy emotivos para todos, pero que los maestros nos divertimos mucho. Y eso es, la verdad, yo lo agradezco, es una oportunidad padrísima para seguir creciendo también. Permisos para hacer fiestas, celebraciones, convivios, salidas, viajes escolares, viajes de diversión, como actividades que fomentan la convivencia entre los estudiantes. Compartir esas experiencias hace un ambiente muy diferente en la escuela. Entonces, por eso, yo creo que eso es parte de lo que nos ayuda a que se tengan ese respeto y deportivamente y todo, se tenga una mejor, pues sí, convivencia, ¿no? Que terminemos siendo de verdad una comunidad que se protege y que se quiere. Somos individuales y nos desarrollamos individualmente y queremos tener retos y éxitos individuales. Pero, pues todo es por una comunidad, ¿no? Y tenemos atrás a mucha gente y no estamos solos. De repente nos encontramos con los directivos. Sus oficinas están entre los caminos de un salón a otro. Siempre nos preguntan cómo estamos, nos felicitan por lo que hayamos logrado, nos proponen cosas que hacer. Sí, ¿sabes qué? Los conocemos, sabemos de sus cuitas, ¿no? O sea, cuando están tristes, cuando están enfermos. Y yo estoy segura, yo hago apuestas con ellos, vas a sacar más de 1.400 puntos, ¿no? Porque estoy segura de mis chavos, ¿no? Cuando puedo hacer la negociación con las universidades, estoy segura de lo que les estoy ofreciendo. Pues el bachillerato tiene la maravilla de que se pueden poner cualquier máscara, ¿no? O sea, en ese momento pueden ser lo que sea, investigar sobre muchas cosas que a lo mejor después ya no les interesa. Cuando estamos en la universidad creo que ya nos centramos en ciertos temas. Y cuando están aquí, o sea, pueden todavía experienciar muchas, muchas cosas, ¿no? Y esa es la idea. Que yo creo que mientras el abanico esté más abierto y les ofrezcamos muchas más cosas, pues ellos tienen la oportunidad de empezar a abrirse a la universalidad del conocimiento. Ahora tengo muchísimos intereses y a veces tengo problemas con la cantidad de intereses en los que estoy y en la cantidad de eventos en los que quiero participar y de disciplinas en los que me pongo a estudiar más de lo que se me pide. Y entonces ahora esa educación personalizada significa tratar de llevar las cosas un poco más adelante del programa. Las expectativas que tengo en ellos son muy altas y mis maestros también. Es una de las cosas que tienes que tener para ser maestro. Tienes que pensar que tus muchachos van a ser mucho más mejor que tú. ¡Suscríbete al canal!